Hay este corazón que no aguanta reposo si no es contigo Ven, te necesito para que me des sentido Hay este corazón que no aguanta reposo si no es contigo Llegaste de mañana un día cuando la vida me empezaba a sonreír Y todo iba muy bien Me di la reina, vuelve libre, no necesito de que ahora aprendes tu vez Y la seguiré Y cuando yo te di la espalda, mi corazón continuó a ser Se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida Si tú no estás junto a mí Ven, te necesito para que me des sentido A este corazón que no aguanta reposo si no es contigo Ven, te necesito para que me des sentido A este corazón que no aguanta reposo si no es contigo Las olvas de la noche vienen Estoy cansado de bailar lejos de ti Quiero descansar Aquello que llegué a dejarte Con espejismo de dolor y confusión Ya no puedo más Señor Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti Mi corazón por ti nacer se marchitó Pero me convencí Señor Es que no aguanta reposo si no es contigo Es que nada importa en la vida Si tú no estás junto a mí Mi corazón por ti nacer se marchitó Porque yo te necesito para que me des sentido A este corazón que no aguanta reposo si no es contigo Ven, te necesito para que eres en ti A este corazón quiero inventar reposo si no eres contigo Perdido estoy sin ti Señor Preciso de tu don En mi gran vida Las mis culpas, mi maldad Quiero yo gritar Seca de tu altar Por eso te necesito para que eres en ti A este corazón quiero inventar reposo si no eres contigo Ven, te necesito para que eres en ti A este corazón quiero inventar reposo si no eres contigo Por eso te necesito Jesús Te necesito Jesús En mi Te necesito yo Jesús Jesús Te necesito Jesús Jesús ud